Al final se va a liar parda con lo que hablamos ayer de Siro López, de Josep Pedrerol, porque también se ha metido Iñaki Angulo de por medio y yo creo que al final la cosa va a acabar mal y yo creo que para todos. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas al primer vídeo del día de hoy, en el último de ayer. Terminamos hablando de Josep Pedrerol y Siro López y en el primero de hoy vamos a empezar hablando de Siro López, Josep Pedrerol y también Iñaki Angulo. Aquí la cosa va a terminar mal, yo ya os aviso, va a terminar muy mal y ya se están metiendo en cosas muy pero que muy serias. Y si no hay pruebas de ello, yo recomendaría que paren aquí, porque si no tienes pruebas, acusar sin pruebas, yo, sea Pedrerol o sea quien sea, pues es terreno pantanoso. Ahora bien, si aquí hay pruebas y hay gente dispuesta a hablar de su experiencia, pues por supuesto que estaría muy bien. Pero vamos a escuchar porque hoy Siro López ha hablado en su canal y claro, pues sigue dando con el tema y yo pensé que había sido un calentón de ayer y no es un calentón de ayer, yo creo que es un calentón ya en general y lo que ha dicho Iñaki Angulo es tremendo, es demoledor y vamos a comentarlo todo porque yo creo que esto hay que comentarlo. Si se va a acabar en la cárcel, bueno, obviamente, ya sé de lo que está hablando Siro López, obviamente, bueno, pues que se prepare. Yo a Pedrerol le dije una cosa, yo a Pedrerol le dije que a hijo de puta también le iba a ganar y él no sé si por su ego o por qué está queriendo que comprobemos también quién puede ser más hijo de puta. Primero, Josep, cacho de mierda, hablará en los tribunales. El especial que voy a hacer y que ya estoy preparando, la semana siguiente en Twitch, va a ser tremendo. Voy a poner dinero de mi bolsillo, si hace falta, para que esta gente salga a contar el Michu. Te vas a cagar. Primero va a llegar la derrota en los tribunales y luego te voy a enterrar. Te lo avisé en su momento. A hijo de puta también te voy a ganar. Por detrás, bueno, eso no sé, también te voy a ganar. Lo he dicho, pero primero en los tribunales. No sabes con el hijo de puta que estás tratando. Ha contado varias cosas más Siro López. Bueno, pues ahí teníamos lo que decía Iñaki después de haber escuchado a Siro López en su canal denunciar que le habían quitado de la portada de marca. Lo que hablábamos ayer en el vídeo de ayer, que por cierto os dejo una tarjetilla por ahí para que podáis ir al vídeo de ayer si no tenéis el contexto suficiente. Y ya lo hablamos ayer. Esto es la reacción de Iñaki ante esto. La verdad, Iñaki si dice eso, que se van a ganar los tribunales y que luego lo va a enterrar, pues creo que lo va a hacer. Creo que no es un tío que vaya de boquilla realmente. Realmente creo que va a ir a por Pedrerol y bueno, y esperaremos acontecimientos. Las cosas se están poniendo bastante feas. Se están poniendo bastante feas porque al final, si todo el mundo sabe tu forma de tratar a la gente, porque yo ya sí que no me atrevo a decir que haya hecho o haya dejado de hacer con los becarios. Yo ahí ya sí que no me meto porque no tengo pruebas de ello. Y por lo tanto, como no tengo pruebas de ello, yo me mantengo al margen y sí estoy notando ciertas insinuaciones bastante peligrosas. Entonces, pues bueno, si Iñaki dice que lo va a enterrar, pues es que lo va a enterrar después del juicio. No sabía que tenían cuentas pendientes en los juzgados, pero si es así, pues oye, para adelante. Ya veremos a ver qué dicen los juzgados y una vez dice que cuando le gane los juzgados, tiene preparado un programa y que va a pagar a gente, pues para incluso declare sobre el tema del Michu, que ayer, cuidado con esto, lo que insinuó Ciro López fue muy fuerte. Hoy Ciro, yo pensaba que era un calentón de ayer y que esto se iba a quedar ahí, pero para nada, ¿eh? No es un calentón de un día y Ciro esta mañana ha vuelto otra vez a cargar contra Pedrerol y se le ve bastante caliente. Por eso digo que esto acaba de empezar y vamos a ver dónde termina. Me parece que es un tipo que es un maltratador psicológico de la gente. Pero si me buscan, no soy de los que miro para otro lado. Y como me ha buscado y había mirado para otro lado en algunos momentos, cuando me ha fastidiado publicidades que teníamos medio contratadas, cuando ha intentado boicotearme en algunos trabajos que me podían salir. Bueno, hasta ahí, más o menos digo, mira, si estás contento y feliz con lo que haces, pues allá tú. Pero claro, llega un momento que rebosa el vaso. Y al final, como además hay cosas tan graves que afectan a las personas que tienen que ser denunciadas, por eso esta vez voy a ir a por todas. O sea, voy hasta el final. Hasta el final. Lo único que necesito es que la gente que ha sufrido y que me ha contado las cosas que han ido pasando en esa redacción, que sean lo suficientemente valientes para denunciarlas, si no públicamente, si de forma anónima. Solo os digo una cosa. Yo, si tuviera un hijo, no dejaría que trabajara con él. Preferiría que estuvieran en el paro antes de que trabajara con él. Y si alguna de las cosas que ha hecho se las hubiera hecho un hijo mío, le arrancaría la cabeza. Y hasta ahí puedo leer. Me decían que el motivo para marcharse no es económico, no ha sido económico en ningún momento. O sea, ellos consideraban que económicamente no pagaba mal a la gente para la situación que vive el periodismo en este país. Que los motivos me contaban que los motivos fueron el maltrato, las faltas de respeto, el abuso de poder, la cantidad de horas que tenían que hacer, el escribir horas intempestivas para que hicieran algo o hicieran lo contrario. O sea, les escribía a la hora que a él le apetecía. Cuando salía de la discoteca de turno del sitio donde estuviera, fueran las 3, las 4, las 5 de la mañana, él escribe, ordena y mando. Y si no lo hacías, pues ya eras el malo de la película. Y también me apuntaban que todos los motivos para marcharse fueron las humillaciones públicas y privadas. Bueno, pues de todo esto. De todo esto es de lo que hay que hablar del personaje. No soy de los que pongo la otra mejilla. No me voy a volver atrás de nada de lo que dije ayer. Voy a seguir peleando por denunciar a este personaje, a este miserable. Y por tanto, no voy a bajar los brazos. O sea, no voy a bajar los brazos. Fueron muchas las llamadas que recibí ayer. Muchos los compañeros que me llamaron para... Suscribo por tu valentía a la hora de defenderse los chavales. Muchas gracias. Eso te honra. He recibido llamadas de chavales. He recibido llamadas de chavales. Es la típica reacción de la persona que está acostumbrada a insultar, a denigrar y después al día siguiente te pide perdón. Bueno, a mí siempre me ha recordado un poco. Y lo voy a decir así. Bueno, no es que me lo haya recordado, es que me parece que lo es. Me parece que es un tipo que es un maltratador psicológico de la gente. Es el típico que te insulta, que te denigra, que dice que eres un inútil, que no sabes hacer esto, que no sabes hacer aquello. Y al día siguiente te pide perdón. Sinceramente tengo que reconocer que no lo había escuchado antes de grabar. Hay veces que sí escucho ciertas cosas antes de grabar para saber lo que voy a comentar y que no me pille de sorpresa. Esto no lo había escuchado y me ha pillado de sorpresa. Muy de sorpresa sobre todo eso de si tuviera un hijo no dejaría que trabajase con él. Y si alguna de las cosas que ha hecho a chavales se las hiciese a mi hijo, le arrancaría la cabeza. O sea, de verdad, va con todo, va con todo. Pero yo entiendo que lo que ha vivido, lo que sabe de él y quiere denunciar, no me parece mal. Pero lo que sí, y no quiero hacer de abogado del diablo, es que tú no puedes poner en esta situación a gente que ha sido víctima de esta persona. ¿Por qué? Porque a ti te quiten un patrocinio en una portada del diario Marca y ahora que te han hecho daño a ti, ahora es cuando vas contra él y incitas a la gente que lo ha pasado mal con él a denunciar. Pero todo en el fondo no viene porque tú consideres que lo que está haciendo este personaje está mal. Lo estás iniciando cuando te han quitado a ti una portada en el diario Marca de tu canal y que estaba siendo bastante visto y ese patrocinio con Estrella Galicia. Yo eso sí lo tengo que criticar. Porque si yo voy con todo, y en este caso dejo fuera Iñaki porque Iñaki no tiene nada que ver con esto, pero Ciro López sí. Y no digo que su causa no sea noble y que quiera ayudar a los chavales, pero todo el detonante ha sido que te han quitado a ti de una portada del diario Marca. Y eso lo leía mucho ayer en los comentarios, que Ciro López no es tampoco un santo y tal. Y a ver, yo no digo que no los voy a poner al mismo nivel a Pedrerol y a Ciro López, faltaría más. Pero lo que está claro es que esto inicia cuando a ti te quitan una portada en el diario Marca. No inicia porque tú dices, oye, basta ya de lo que está haciendo este personaje, de lo que me estoy enterando que está haciendo a los chavales, vale ya y voy a ir a por él. He decidido que lo que me han contado voy a ir a por él. No, el detonante no es que te haya contado un chaval que lo ha estado pasando mal. El detonante es que a ti te tocan el bolsillo y que a ti te tocan los seguidores y que a ti te tocan las visualizaciones. Y eso no me parece correcto y lo tengo que decir aquí. Igual que os digo que lo de Iñaki chapó, porque a Iñaki no le suben ni le bajan los viewers ni le ponen en la portada del diario Marca. Si va contra él es porque cree que tiene que ir contra él. Pero lo de Ciro López, no digo que no sea justo ir a por Pedrerol por las cosas que saben ellos que ha hecho, pero la situación y el detonante no me parece el adecuado. No me parece el adecuado, vamos, de ninguna de las maneras. Eso es como si a mí ahora me bloquea siete vídeos, como hizo la otra vez. Me bloqueó no sé cuántos vídeos. A Chío Blanco también le borraron vídeos, etcétera. Y nos juntamos los dos y decimos, venga, ahora es cuando hay que denunciar a este porque está haciendo esto con los chavales. No, no sería justo. ¿Por qué? Porque nos tocan el bolsillo, entonces es cuando vamos a ir. No, hombre, hay que ir cuando hay que ir. Y no porque te estén tocando el bolsillo las visualizaciones o tal. No, no, ahí hay que ser claro. Y yo no, ya os digo, no quiero ser abogado del diablo. Pero no me parece el detonante justo. Y bueno, vamos a ver en qué queda todo esto. Y repito, a Iñaki lo quedo a un lado porque Iñaki no tiene absolutamente nada que ver con eso. Si va por él es por temas de lo que ha hecho, de racismo, de historias. Que esas sí me parecen unas causas muy justas. Y bueno, luego también tengo que decir que gracias a que sale ahora Iñaki, pues se está dando también más visualización en YouTube Real Madrid. Y bueno, y si sirve para destapar ciertas prácticas de este personaje que es de, como dice Siro López, maltratador psicológico. Que ya le estás acusando de algo que perfectamente te puede mandar a los juzgados. Y si no tienes pruebas de ello, cuidadito, cuidadito con lo que le dices a una persona, ya al maltratador, tienes que demostrar que esa persona lo es. Entonces, vamos a ver en qué queda todo esto. Por eso digo que se está liando demasiado, hay gente demasiado caliente. En este caso, Siro López. Y yo creo que no está midiendo bien lo que está diciendo. Entonces, vamos a ver, vamos a ver en qué queda todo esto porque estamos empezando. Y el detonante, os decía que no me parece justo, y ahora encima, que a ti te quitan esa portadita en el diario Marca, estás diciendo que ahora tienen que salir y que sean valientes, de manera pública o anónima, la gente que lo ha pasado mal con esta persona. ¿Y por qué no lo has hecho antes? Claro, es que tú has estado trabajando con Pedrerol. Yo no me puedo creer que tú, que hayas estado trabajando con Pedrerol, no hayas visto cómo trabaja Pedrerol. Y no lo estoy defendiendo. Probablemente sea un cabronazo de tres pares de cojones. No tengo ninguna duda de que eso es verdad, de que puede ser verdad. Pero, hombre, si tú has estado ahí, ¿por qué no lo denuncias cuando has estado ahí? ¿Por qué no tienes ese par de pelotas y dices, venga, voy, no vas a hacer esto a los chavales, delante mía no lo vas a hacer. Claro, es que es eso, es eso, hostia. Hay que hacer las cosas también, no solo cuando te toquen a ti el bolsillo, sino por luchar por algo que crees que no está bien. Y que tú has visto y que tienes testimonios de ello. Y antes de decir que esos chavales salgan a declarar de manera pública o privada, yo creo que tienes que hablar con esos chavales si están dispuestos, antes de sacarlos a la palestra y presionar a esa gente que lo ha pasado mal y que puede estar en sus cosas, en su vida, y que no quiere saber nada de Pedrerol. Recuerdo, por ejemplo, Ojos de Pollo. ¿Qué ha sido de Ojos de Pollo? No sabemos nada de Ojos de Pollo. Ojos de Pollo, que era alguien que aquí en el canal hablábamos mucho de él, no sabemos nada absolutamente de Ojos de Pollo. Pues a lo mejor Ojos de Pollo ya no quiere saber absolutamente nada de Josep Pedrerol. Y está en sus cosas, y está en su vida, en sus historias. Para que, si os preguntáis quién es Ojos de Pollo, es Darío Montero. Ojos de Pollo, que yo le llamo Ojos de Pollo, pero se parece al de la que se avecina, siempre lo dije. Pero era un tío que, bueno, que estaba ahí en el programa, que era una cara visible en el programa y se fue. Nacho Peña se fue. ¿Habéis hablado con Nacho Peña, con Darío Montero, con gente que se ha ido de ahí, si está dispuesta a hablar de lo que ha ocurrido en esa relación? Y no solo las caras visibles, hay gente que también se ha ido y que no eran caras visibles de la relación. ¿Habéis hablado con esa gente? Si está dispuesta antes de salir a un programa de cualquier canal de YouTube a decir Oye, sí, porque esta gente tiene que declarar públicamente o de manera privada. ¿Habéis hablado con esa gente? De verdad, hay cosas que por calentones no se pueden hacer. Si tú realmente crees que eso que está ocurriendo es una injusticia, y se están haciendo las cosas mal y que puede ser un delito, tú tienes que hablar con esa gente y no pegarte calentones en canales de YouTube que no sirven para absolutamente nada. Lo que puede servir es para que Pedrerol mañana te meta una denuncia porque la ha llamado maltratador psicológico y te quedes con la denuncia y encima te toca pagar. Entonces, bueno, vamos a ver en qué queda todo esto, porque de verdad, o sea, yo entiendo y creo que es una causa noble y creo que hay que ir a por este tipo de personas que no tratan bien a los trabajadores, que no tratan bien a la gente que está en su entorno simplemente porque tienen una posición y se le ve, y se le ve, a Pedrerol se le ve. Si en público es así, imagínate en privado. En privado tiene que ser un puto ogro. Vamos, lo tengo clarísimo. Pero creo que no son las maneras. Creo que las maneras son otras. Tienen que ser otras, pero vamos, ya está diciendo que le arrancaría la cabeza si le hace a un hijo suyo lo que ha hecho a ciertos chavales. Yo creo que viene tarde lo de Siro López, pero oye, nunca es tarde si la dicha es buena. No vaya a ser que Pedrerol encima nos denuncia a nosotros también. Os leo en comentarios, vikingos y vikingas, porque creo que esto va a dar para mucho.